Aprende a toser y estornudar con tu amigo Archibaldo. Paso 1. Date cuenta de que estás a punto de estornudar. Paso 2. Mueve tu codo hacia tu nariz y boca. Paso 3. ¡Salud! 1, 2, 3. Recuerda toser y estornudar en tu brazo o codo, no en tus manos. Gracias por ver el video.